GNP Seguros presenta Nuestro México del Futuro, un ejercicio de imaginación desde el futuro para hablar del México que queremos ser. México actualmente es un país de grandes ciudades, ciudades que empezaron a consolidarse a partir de distintas actividades económicas que en el siglo XX fueron muy importantes y que dieron origen a ciudades que hoy en día forman parte de una red, de una red de ciudades mexicanas, algunas de ellas integradas muy bien hacia regiones más amplias, hacia el norte con Estados Unidos o hacia el sur con otros países y que son ciudades que tuvieron un crecimiento muy acelerado y que también es resultado justamente de situaciones muy conflictivas que se vivieron en el pasado y que hoy en día están bajo control. Lo que imaginamos será realidad. Construyamos un México grandioso. Hacerlo está en nuestras manos. Vivir es increíble. GNP Seguros.